Hoy es sábado. ¿Qué piensas cuando lo escuchas? Tal vez en tu vida cristiana has escuchado demasiadas veces sobre lo que no debes hacer en este día. Tal vez nunca has experimentado el verdadero descanso que se ha prometido. Tal vez has llegado a creer que el único provecho es juntarte un rato con tus amigos. Es increíble cuánto puede afectar en tu vida la predisposición que tienes a las cosas. Y hoy, hoy te queremos invitar a que alcances una nueva comprensión. En este sábado tú sí puedes reconsagrarte a Cristo. Este sábado sí puedes centrar todos tus pensamientos en Él. Este sábado podría marcar un nuevo comienzo para tu vida cristiana. Este sábado ríe, canta, este sábado ora. Hoy puedes estar solo tú y tu Dios. Hoy tienes la libertad de poner todo tu corazón en las manos de Cristo. El sábado en sí trae la bendición y el ambiente del cielo sobre tu vida. Una atmósfera distinta. Puedes cantar, compartir con tus amigos, orar, pero orar con todo el corazón. Ponte en el lugar de Cristo y salva en su lugar. Porque ahora tú eres la representación de Él en el mundo. La luz que hace dos mil años vino al mundo y nos trajo amor, salvación y justicia, hoy la tienes tú. Tú eres la luz. Tú eres el mensaje. Hoy puedes demostrarlo y descansar. Que tengas un feliz sábado.